He pensado que podríamos pasar del viaje de fin de curso e irnos las cuatro juntas de Interrail. ¿Qué os parece? Por mí, ¿vale? Vale. No, chicas, no nos vamos a poner a planear un viaje antes de acabarse la actividad, ¿no? Erika. Oye. ¿Qué? ¿De qué? ¿A qué hora llegaste ayer a casa? Pues Jorge, a la que acabamos. Bueno, pues no me mandas el mensaje. Se me pasó. No, se te pasó no. Me quedé muy preocupado. Jorge, a veces eres un poquito exagerado, ¿eh? No, no exagero. Estuve... ¿Me dejas que te ayude? Eh, sí, claro. ¿Qué quieres? Una barrita de cereales. Al final ayer te fuiste pronto. Sí. Gracias. De nada. Perdona si te llamo amor. 19 de junio. Solo en cines.